Un Estado presente es fundamental para una democracia efectiva. Actualmente el Plan Abre está desarrollando distintas iniciativas en barrios de Santa Fe. Acá hay algo muy interesante porque el Plan Abre es un dispositivo interministerial y dentro de educación el Plan Vuelvo a Estudiar es el espacio de convocatoria a volver a recuperar las trayectorias escolares. La gente escucha Plan Vuelvo a Estudiar y se acerca tímidamente a preguntar cómo puede hacer para completar aquello que en algún momento de su vida quedó interrumpido por distintos motivos, cuestiones laborales, familiares. Entonces llega como una buena noticia. Primero la convocatoria, a veces vienen con dudas, con incertidumbres, quieren saber de qué se trata y después de a poco van rearmando su propia historia y van preguntando cómo hacer para volver a la escuela. Uno de los valores del Plan Vuelvo a Estudiar, que fue desde el primer momento, es que hay como dos estrategias. Una es ir casa por casa de aquellos jóvenes que el mismo sistema educativo ha detectado que dejaron la escuela. Entonces la sorpresa de que un día llega a tu casa alguien, se presenta como consejero del Plan Vuelvo a Estudiar, pide por vos, con nombre y apellido, y te pregunta si querés volver a la escuela. Lo interesante es que detrás de esa puerta y de ese nombre aparece a veces un núcleo familiar, donde encontrás otras personas que dejaron la escuela hace tiempo. Y la gran sorpresa es cuando dicen, como yo también puedo volver a la escuela, sí. El dispositivo del Abre es una confirmación de esto de llegar a los barrios más alejados del centro, porque realmente durante mucho tiempo el vecino tenía que trasladarse a las instituciones para recuperar su lugar como ciudadano. El Plan Abre lo que propone justamente es que el Estado se acerca al vecino. Hoy en Chapeyú, con el Vuelvo a Estudiar, con Salud, con la pensión 5.110, con los mismos actores del Estado que están en territorio, pero hoy venimos a la esquina más transitada del barrio. Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe R laguna se acerca a los barrios más alejados del mercado. Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Gracias por ver el video.